Llegaste tú y me enamoré sin condición Y nada me faltó, tú eras mi luna y también mi sol Pero llegó un momento fatal, la despedida Una amarga realidad, tristes momentos que hacen llorar Tú sabes que yo sin ti, mi vida, me pierdo en la soledad Amor Mi jardín sufriendo está, se secan las rosas que tú cuidaste alguna vez Ay, cuánto dolor, vuelve mi vida, sin ti se muere mi corazón Amor Tú sabes que yo sin ti, mi vida, me pierdo en la soledad, amor, mi jardín sufriendo está, se secan las rosas que tú cuidaste alguna vez. Ay, cuánto dolor, vuelve mi vida, sin ti se muere mi corazón. Ay, cuánto dolor, vuelve mi vida, sin ti se muere mi corazón. Ay, cuánto dolor, vuelve mi vida, sin ti, 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 mi vida, sin ti. Ay, cuánto dolor, vuelve mi vida, sin ti, mi vida, sin ti, mi vida, sin ti, mi vida, sin ti. Ay, cuánto dolor, vuelve mi vida, sin ti. Ay, cuánto dolor, vuelve mi vida, sin ti, 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 mi vida, sin ti.